Es gratis bailar mi gaito, yo no tengo parte de champaña Pero si te recitan la playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo, todo lo que tengo es tuyo Sería mentira tener que ahora mismo puedo hablar del llave que tú te mereces No será Europa, pero un sol cayendo desde aquí, va con menos se me parece Yo no tengo para darte ni un beso, pero si puedo darte mil besos Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo parte de champaña, pero si te recitan la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo La musiceta de Camilo, una única que conviene Diré que hay música para los que están aquí Que supongo que pasaban más y me debo sí, pero diversamente tan se van a manejar Que vayas al bar y a la presión para de favor Rico, pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza para el aire te pongo abanico Yo no tengo para darte ni un beso, pero si puedo darte mil besos Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo para darte champaña, pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo Viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra mi ventana Me voy, pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí, lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra en mi camino Me voy, pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Al partir un beso y un te quiero, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Te quiero, un te quiero, una caricia y un te quiero, una caricia y un te셨어요 Las penas pesan en mi corazón Y un te queremos, una caricia y un te aguac derivatives Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más forjará mi destino las piedras del camino lo que nos es querido siempre queda atrás Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solos Tú bailando en un volcán y a dos metros de ti bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar unidos cuerpo a cuerpo Abrazados a compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar con los delfines Corazón con corazón en un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos vos dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Esta balada va a sonar Y vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Es bailar Bailar pegados es bailar Verás la música después Te va pidiendo un beso a gritos Y te sube por los pies Y es algo que no ves Y que nunca se ha escrito Y que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón Pero en un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Y esta balada va a sonar Y vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Gracias Bailar pegados Eso está bien, ¿eh? Que sigue La tierra humida es gris Nena, estoy boig per tu Passo els dies esperant-me a ti Com a tu que estic mal Si de mi estàs t'allum Servit i acabat Boig per tu Sé molt bé que des d'aquest parc Jo no puc arribar on ets tu Però dins la meva copa veig Reflexada la teva llum Me la veuré Servit i acabat Boig per tu Vam a veure quina família de per allà Quan no hi siguis el matí Les llàgrimes es perdran Com va això? Entre la putxa Que caurà avui Em quedaré atrapat Em quedaré atrapat Em quedaré atrapat Em lli d'aquesta Servit i acabat Boig per tu Sé molt bé que des d'aquest parc Jo no puc arribar on ets tu Però dins la meva copa veig Reflexada la teva llum Me la veuré Servit i acabat Boig per tu Servit i acabat Boig per tu Ves senyors amics del aire Em quedaré una estona de concert D'altres cançonetes Mentre se va tancant la gent Ara farem alguna cosa ja Si voleu ballar Si no voleu ballar Podeu escoltar Perquè també són cançons molt conegutes I molt boniques Per a tot Vale? Ok Sé molt bé que des d'aquest parc Jo no puc arribar on ets tu Però dins la meva copa veig Reflexada la teva llum Me la veuré Servit i acabat Boig per tu Servit i acabat Boig per tu Reu A la mea que despoiré A la mea que despoiré Assurit-me Servit-me 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 Dock-me Servit-me Assurit-me Servit-me Gràcies